Hoy para preparar esta convocatoria que es nueva, con dos ponentes de mucha calidad y que nos pueden ayudar mucho. Esther Casado va a hablar sobre la introducción de lo que es el AC Accelerator, que es nuevo este año. Ella tiene gran experiencia en desarrollo y coordinación de proyectos internacionales, apoyo y evaluación de PyME y apoya a las entidades españolas de IMAD en su aventura hacia la financiación. Tiene mucha experiencia en proyectos europeos en Horizonte H2020, ahora en Horizonte Europa, y en los programas específicos del AC Accelerator, a través de un asesoramiento de alta calidad para la redacción de propuestas y entrevistas de jurado. Igual que Lucía Íñigo, que nos va a contar ya un poco más los detalles de cómo se prepara la propuesta, cómo entrar en la web, que es nueva, cómo se utiliza la herramienta de inteligencia artificial, cómo poner las palabras clave adecuadas, ¿no?, para tu propuesta, los tiempos, la importancia también de presentar una propuesta cuando esté en el momento adecuado, por si no, para no perder oportunidades de no poder presentarte en 12 meses. Entonces, todas estas cosas que son muy importantes y que es un instrumento muy valioso, ¿no?, porque nos pueden dar unas financiaciones muy altas, del 70% de financiación, de subvención. Tú puedes, además, el 30% luego financiarlo a lo mejor con equity. Entonces, hay una serie de características que hace este instrumento muy valioso, muy interesante para las empresas como vosotras. Y, bueno, Esther, no te quiero quitar ni un minuto para que nos cuentes cómo lo ves y que nos introduzcas al nuevo EICI Accelerator. Muchísimas gracias, Esther. Y luego ya… Bueno, Esther va a hablar media hora, luego tendremos diez minutitos, quince de preguntas y luego Lucía nos cuenta todo el tema de los detalles plásticos. Que, además, Lucía… Luego la presentaré, pero ella tiene muchísima experiencia también y está trabajando actualmente en el tercer pilar de la edición de Europa, construyendo todas las futuras prioridades de inversión de la Unión Europea. Entonces, también pensar que tenemos aquí dos personas que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, vamos a usarlas en el sentido de la palabra y vamos a intentar trabajar con ellas. Y cuanto más trabajemos nosotros y hagamos mejores propuestas, ellos más nos van a ayudar y vamos a tener, entre todos, propuestas exitosas que van a conseguir financiación para nuestras empresas. Esther, muchísimas gracias. Te doy la palabra. Lourdes, gracias. Bueno, yo lo que hoy quiero transmitiros es lo que ha dicho Lourdes, que aquí somos un equipo para trabajar todos para que alcancéis el éxito y recibáis la financiación. Nuestro objetivo es que entendáis el instrumento y de forma que podáis valorar en qué momento es el adecuado para presentaros al instrumento. Porque si siempre ha sido importante, ahora, pues, con las nuevas características, es mucho más importante que lo veáis para no perder las oportunidades con las limitaciones que hay. Vale, pues, como ha dicho Lourdes, yo voy a plantear introducir a todas las novedades del acelerador, lo voy a poner en contexto y os voy a dar las primeras pautas e indicaciones sobre hacia dónde tenemos que ir y las principales novedades, para que luego Lucía pueda ir más al detalle de cómo hacer una propuesta de éxito y cómo todos estos elementos que os cuente ellos se tienen que ver plasmados en la propuesta que se presenta a la comisión, ¿de acuerdo? Yo creo que voy a estar eso, como media horita y preguntas, ¿vale? Cualquier cosa que os surja, por favor, incluso pararme, porque esto no es una charla que vengo yo a daros y que ya no hay, o sea, aquí estamos para trabajar juntos. Si hay algo muy importante que os toque pararme y lo abordamos ahora o en las reuniones o en cualquier momento, porque es muy importante que vayáis con una idea clara de si vuestro proyecto puede o no puede encajar o que sepáis cuándo va a encajar, ¿vale? Bueno, pues, dicho esto, vamos a lo que es el EIC en Horizonte Europa, ¿no? Estamos al comienzo de un nuevo programa Marco. Entiendo que ya muchos de vosotros habéis visto cómo es la estructura de Horizonte Europa, que empieza ahora en 2021 y terminará en 2027 y viene, bueno, en nuestro caso ya habíamos probado muchas cosas en Horizonte 2020 y, por lo tanto, nos tiene que llamar la atención elementos de los que os voy a contar, aunque hay numerosas novedades, ¿de acuerdo? Bueno, aquellos que nos conocéis del pasado, bueno, pues sabemos que igual que había un ERC al comienzo de la investigación como desarrollo de ciencia excelente, pues lo que se ha querido replicar en el Pilar 3 con una Europa innovadora, es un apoyo en todos los elementos al innovador, ¿no? Con la introducción del Consejo Europeo de Innovación y también con una serie de medidas orientadas a mejorar los ecosistemas europeos de innovación y la integración del EIT, que como muchos de vosotros conocíais, ya estaba cerca, pero no formaba parte conjunta de lo que se quiere hacer, que es una integración mayor, ¿no? Pero tanto Luis, nuestro compañero, como Lucía, como yo, nos centramos principalmente en estas dos partes, sobre todo el Consejo Europeo de Innovación y más concretamente en el acelerador. Bueno, pues qué es lo que usamos en el acelerador o en el EIC, ¿no? Para entender y posicionar los proyectos que tenemos en marcha. Casi todos entiendo que tenéis ya una idea clara de lo que son los TRL, ¿no? Cómo evoluciona tu tecnología desde su concepción, el desarrollo de ciencia básica, pasando por un prototipo, que es un mito muy importante en una empresa, hacia lo que es ya el mercado en el que tú tienes tu sistema aprobado y lo puedes ya vender, ¿no? Esto es cómo evoluciona tu tecnología. Pues bien, en el EIC tenemos otra escala que habla del negocio, ¿no? Cómo evoluciona en base a esa tecnología, siempre que no se nos tiene que olvidar que todos los proyectos que queremos ver en el acelerador son muy tecnológicos, tienen que tener un potencial de mercado muy importante. Y por ello vemos cómo tu negocio sobre esa tecnología evoluciona desde una idea, pasando por una formulación de todo lo que es el negocio, pasando por las primeras pruebas que te permitan que tu sistema, tu producto realmente tenga atracción, puedas tener clientes que estén satisfechos para ir hacia una escalabilidad. Bueno, el objetivo último que tiene una empresa es que ese negocio pueda ser estable para tener unas métricas, ventas recurrentes, que te permitan buscar una financiación y una estabilidad en todo lo que es el negocio. Pues bien, en base a estas dos escalas podemos entender, bueno, antes que se me olvida, perdona, y como estamos en un entorno más de salud, lo que es el TRL es más difícil. Siempre hablamos de los TRLs más en otras áreas tecnológicas que se entienden muy bien. Nosotros, para ayudaros a posicionaros y ver qué tipo de proyectos son los que encajan, utilizamos la guía del EIT de Salud que habla sobre el TRL. Lourdes la tiene. Si tenéis alguna duda, creo que es importante que vayáis a ella porque os habla de ejemplos, explica diferencias y os puede ayudar. Y yo también he metido en esta presentación, aunque para cuando os la envíe, las tres líneas que se identifican para que podáis realmente verlo. Porque el TRL no solo es un punto teórico, sino que os va a marcar qué tipo de proyectos quieren ver los evaluadores, qué tipo de proyectos encajan mejor, y por lo tanto hay que ser muy claro y muy autocrítico para saber si es el momento o no está. Pues bien, en salud tenemos, digamos, como tres tipos de proyectos muy generales. Aquellos que son desarrollos de software, y lo que un TRL 6 significa, pues es que tenéis ya una beta. En cambio, si estáis en fármacos, pues un TRL 6 significa que habéis hecho los trials de la fase 1 con humanos. Y si estáis en medical device, pues significa que la seguridad está demostrada con un número de datos en claro. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, además vosotros lo sabéis mejor que nosotros. sois muy expertos en vuestras áreas y conocéis perfectamente si vuestro producto está o no está. Si hay algún matiz, bueno, pues eso se puede presentar y contar. Pero tienes que poder defender ese TRL para que cuando le muestres al jurado, al evaluador, que realmente tu producto está ahí, sea real y no suene a humo, ¿no? Porque perderías una oportunidad. Pues como os quería comentar, en base a estas escalas, podemos entender los distintos instrumentos que hay en el Consejo Europeo de Innovación y cómo partimos del Pathfinder como un desarrollador de tecnología entre TRLs muy bajos, del 1 al 3, en el que seguimos avanzando en desarrollo de tecnologías con las Transition to Innovation para luego pasar al acelerador del EIC, que es lo que luego nos vamos a centrar nosotras. Y en base al negocio, pues evoluciona. Vemos que el Pathfinder no habla todavía de negocio porque estamos definiendo las bases y los conceptos de esa tecnología disruptiva, pero ya en las Transition to Innovation es cuando empiezas a idear y claramente definir los elementos clave de ese potencial negocio para luego pasar al acelerador, que te ayuda a desarrollar desde tener ya esa concepción, los primeros clientes, una prueba de estabilidad con el objetivo último, ¿no? Que una vez que estéis escalando el negocio, podáis llegar a una financiación de mercado, como puede ser el INVSU, Venture Capital o bancos, ¿no? Que ya al tener unas métricas recurrentes os va a permitir una financiación por otras líneas que ya no tiene ese riesgo tan elevado que tienen proyectos y empresas alrededor de toda esta parte disruptiva, tan tecnológica que estamos considerando en el acelerador. ¿Qué tipos de proyectos tenemos en el EIC? Bueno, pues ya lo he comentado. Tenemos el Pathfinder, que supone un 20% del presupuesto en este primer año. Son proyectos consorciados en los que se llega como mucho a un TRL 3-4. Normalmente no van más allá. Están gestionados por los program managers del EIC en porfolios, por temáticas, de forma que se puedan interconectar y ayudar a maximizar estos desarrollos, ¿no? Y el impacto que estas nuevas tecnologías puedan tener en la sociedad. Tenemos las Transition to Innovation, que supone un 7%. Aquí incluimos ya una primera novedad. Ya pueden ser proyectos individuales, pero, y si son consorciados, nunca deben ser de más de cinco socios, porque estamos ya hablando de seguir hacia el mercado, ¿no? Seguir hacia la venta de ese producto, esas tecnologías disruptivas. Igual, aquí llegamos como mucho a un TRL 4-5 y a la definición de tu negocio. También está gestionado por los program managers del EIC y gestionados en porfolios, similares a lo del Pathfinder. De nuevo, otra diferencia es que se añaden las entrevistas porque se quiere ver el potencial del equipo promotor para poder escalar y desarrollar la empresa que permita vender esta innovación y solo se permite que accedan a algunos programas que vienen en estos momentos del FED, están muy definidos, ¿vale? O en el futuro, pues, solo podrán entrar del Pathfinder. Y finalmente tenemos el acelerador, que es el centro de nuestra charla de hoy, que supone la mayoría del programa, que solo son proyectos individuales, en el que entramos, ¿vale? Aquí es desde un TRL 5-6, con una definición ya del negocio entre un 4 y un 6, en el que se proporciona una financiación mixta de distintos tipos que luego os cuento. Esta parte del Pathfinder y de las Transitions to Innovation la llevan nuestros compañeros Nicolás y Pablo, que pueden ayudaros con las dudas que podáis tener sobre cómo presentar. Igual la figura que somos nosotras de NCP, es del acelerador, pues Nicolás y Pablo lo son de las Transitions y del Pathfinder. ¿Te puedo hacer una pregunta? Disculpa. Sí, claro. ¿A qué tipos de organizaciones están dirigidos y qué porcentaje de financiación, ya sea préstamo o fondo perdido, tienen? Ahora os cuento el acelerador y lo vas a entender mejor, ¿vale? Porque esto viene justo ahora. Muchas gracias. Voy a hablar de eso ahora, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Con lo que es el centro, ¿no? ¿Qué elementos tenemos en el acelerador, ¿vale? Otras de las novedades, os voy a hablar de muchas novedades, ¿no? Para remarcar lo que es diferente, para que los que conocéis antes el instrumento PYME, luego el acelerador de H2020, pues podáis ver las diferencias, ¿no? Pues antes hablábamos de una acción de innovación y ahora hablamos de una acción de innovación y despliegue. Esto es muy importante porque lo que la comisión busca son que desarrolles, pero que también despliegues tu producto en el mercado. Por lo tanto, tu proyecto del acelerador no llega solo hasta el mercado, sino que tiene que asegurar un escalado y un despliegue de esa innovación que ya te permita vender. Está dirigido a solo se buscan negocios, ideas disruptivas, pero que tengan un alto riesgo, de forma que el capital privado no lo pueden hacer solos y necesitan el apoyo de la comisión para poder reducir ese riesgo y apostar por estos negocios. Los negocios de las empresas, las ideas disruptivas, tienen que estar basadas en una propuesta de valor con alto contenido tecnológico, tip-taste, disrupción, son palabras que ya habéis escuchado y que se engloban en estos proyectos y que tengan una capacidad de crear nuevos mercados o transformarlos existentes. No estamos buscando innovaciones disruptivas o pequeñas mejoras, sino aquellas que puedan transformar la forma en la que se hacen las cosas en mercados concretos. Y, por supuesto, las personas. Estamos buscando empresas lideradas por equipos comprometidos, multidisciplinares, no solo de que desarrollen, sino que también vendan, que sean capaces de abordar la financiación del escalado de la empresa. Tienen que ser complementarios. Obviamente, si tú no tienes hoy uno de esos elementos, lo puedes incorporar en el futuro, pero tienes que tener claro que tu objetivo como empresa tiene que ser tener todos estos elementos. Otra de las diferencias es que ya no solo es para PYME. También lo pueden pedir personas físicas, jurídicas, que vayan a constituir o trasladar una empresa a un Estado miembro o asociado. Lo pueden pedir mid-caps o inversores. Este es el tipo de entidades que lo pueden pedir. Y, por supuesto, PYMES. PYMES es la mayoría de los proyectos que se buscan. Pero si un investigador está montando su empresa y todavía no lo ha montado y tiene un proyecto disruptivo, podría presentarse. En el caso en el que lo pidieran solo mid-cap o inversores, solo podían pedir la parte de inversión. Y sería el nombre, o sea, la mid-cap para un escalado muy rápido de su negocio y los inversores para invertir en, para que sus empresas, que sean de un Estado miembro o asociados, puedan escalar. Son siempre proyectos individuales. Y normalmente startup o PYMES, pero también tenemos estas otras actividades. PYMES for profit, también, ¿vale? Para tener claro. Empresas, lo que entendemos en España como empresa. En lo que es la oferta se mantiene, ¿vale? Bueno, Pablo, no sé si te he contestado con esta slide a tu pregunta, ¿vale? Realmente, lo que yo quiero saber es, a nivel económico, ¿qué ofrece? ¿Qué ofrece? Pues perfecto, mira. ¿Qué es lo que te va a proponer el acelerador? Justo estamos en eso. La oferta que te ofrece la comisión, pues te ofrece una subvención de entre medio millón y dos millones y medio de euros, al 70% de los costes, para realizar actividades entre TRL 6 y 8. Demostraciones, pilotos, certificaciones, ensayos clínicos, que es muy típico en salud, el mercado CE, ¿vale? Todo esto, el FDA, todo lo que necesitéis, todo lo que tu producto pueda necesitar para llegar al mercado. Y luego te ofrece una parte de inversión que puede llegar hasta 15 millones de euros, pero siempre, como máximo, con un 25% de las acciones que desea tu empresa, para actividades, en teoría, de cualquier TRL, ¿no? Porque una vez que tú tienes la inversión en tu empresa, es un activo y lo puedes usar como quieras. Pero lo que se busca es que tú tengas un escalado de tu negocio, esas actividades de marketing, despliegue comercial, si vas a producir un medicamento, ponerlo en marcha la planta de producción o actualizarla, ¿no? O esas actividades que no son directamente de I+.D., pero que necesitas para poder vender y escalar tu negocio. Y aquí, por ejemplo, cuando dice ensayos clínicos, serían ensayos clínicos fase 2, por ejemplo, ¿no? Porque fase 1 tienes que haberlo avanzado para tener un TRL 6. Eso es. A lo mejor te puede quedar alguna parte de un ensayo de fase 1B en algún tipo, ¿no? Alguna cosa o que tengas que ampliar alguna parte, ¿no? Porque te hayan dicho, vale, está bien, pero para esto necesitas mejorar alguna cosa que te quede, ¿no? Pequeñita. Pero sí, serían los ensayos clínicos de fase 2. Y también dependiendo, ¿no? Porque depende hasta dónde tú vayas a vender o a licenciar tu producto, ¿vale? Porque si tú vas a licenciar a una gran forma, a lo mejor el momento de venderla es justo cuando tienes ciertos, ¿cómo decirlo?, resultados, ¿no?, del 1B. Y en ese momento se consideraría como un modelo de negocio típico de un medicamento que necesita abordar esa parte con mucho más recursos y lo va a hacer la gran forma, ¿no? Eso puede ser otra salida de un típico proyecto de un medicamento. ¿Vale? ¿Algo más? Sí, estupendo, gracias. Vale, pues continúo. Entonces, lo que ha cambiado mucho es el proceso, ¿vale? Ya no hablamos de fase 1, fase 2, sino un proceso un poco más diferente, ¿vale? Vamos a verlo. Hay distintas opciones. Tú puedes pedir Blender, Grand Only, Grand First, Invest Only, que ahora os voy a contar después. Vas a tener este año solo dos cortes por los tiempos, aunque esperamos que el año que viene se establecen tres, pero tendremos que esperar al programa de trabajo a final de este año. Una gran limitación es que solo te puedes presentar dos veces. Ya lo ha comentado Lourdes y lo vais a escuchar muchas veces. Tenéis que elegir el momento porque si falláis a la segunda vas a estar doce meses sin poderte presentar. Y aunque tradicionalmente estábamos hablando de un boton up, de temáticas abiertas, es verdad que en salud siempre tuvimos la validación de biomarcadores y medical device, y luego se abrió y luego el año pasado hubo COVID y demás, pero ahora va a haber unos challenges definidos, bueno, que ya están definidos, ¿no? Con distintos dineros y distintos objetivos, ¿vale? Ahora los cuentos también. Entonces, tenéis siempre la opción de si consideráis que hay un... de la opción abierta, ¿no? Que tiene unos 600 millones de euros entre subvención y inversión, que no tiene temática. Pero luego en los challenges tenemos el digital and health, ¿vale? Entonces entiendo que por vuestra naturaleza como empresa vais a encajar mucho mejor en este y vais a poder dar un impacto mayor y cuando el evaluador vea cuál es vuestro impacto en los objetivos de health, pues vais a poder ser mucho más... un impacto mucho más demostrado que si vais al abierto, ¿no? Entonces vosotros podéis ver que hay distintas cosas de inteligencia artificial, internet de las cosas, diagnóstico, diagnosis, distintos tipos de terapia, biomarcadores, health service. Yo creo que están la mayoría de vuestras áreas temáticas incluidas, ¿vale? Y como veis, es tan amplio que yo creo que no vais a tener ningún problema en poder acceder a él. Cuando tengáis que hacer el impacto, pues lo contaréis. Y aquí tenemos 500 millones de euros, ¿vale? En el que al menos un 40% va a ir dedicado a lo que es salud. Y luego, bueno, está el del Green Deal, que entiendo que, bueno, yo os lo pongo para que tengáis todos los objetivos, de acuerdo, pero que entiendo que no es el objetivo vuestro de hoy. Bien, ¿qué os contaba? Que hay distintas modalidades de proyectos que podéis pedir, ¿vale? Tenéis el Blender, que es más o menos la opción por defecto que se espera, ¿no? En el que tenéis que decir claramente cómo vais a escalar el negocio. Tenéis que dar un presupuesto claro, unas necesidades financieras, cuándo necesitas el dinero de una ronda. Porque tener en cuenta que la comisión considera que para escalar el negocio vais a necesitar dinero de fuera. Que con vuestro crecimiento orgánico no es posible una escalabilidad rápida e importante a nivel internacional, como se espera en este instrumento. Por lo tanto, tenéis que ver cómo y cuándo y cuánto dinero necesitáis para ese escalado. Y de dónde va a salir el dinero, para que se lo pidáis a la comisión, se lo pidáis a un pleno de capital, una parte vuestra, o lo que se adapte a vuestras necesidades. También puedes pedir solo inversión, ¿vale? Por ejemplo, aquellos proyectos que estéis en marcha ahora mismo de un fase 2 o un acelerador de H2020, podéis ir por esta vía, o si sois mid-caps, ¿vale? Lleváis el mismo procedimiento, entráis exactamente en los distintos pasos que luego os vamos a contar, y tenéis que, en este caso, pensar por qué necesitas el apoyo de la comisión para reducir este riesgo y conseguir que el dinero del Fondo Europeo de Inversión, del EIC, perdón, os ayude a movilizar, ¿no? De forma que apalanquéis todo el dinero que necesitáis para el crecimiento y el escalado del negocio. Hay una nueva modalidad, que es el Grand First. Está dedicado, el objetivo son proyectos que, por su falta quizá un poco de madurez a nivel empresarial, sabes cómo vas a escalar, pero aún no tienes muy claro cómo financiar ese escalado. Bien porque no has alcanzado un hito importante en tu empresa que te permita ser atractivo para los ventos capital. Bien porque aún falta algún tipo de validación de mercado que te permita saber si van a ser 8 o 10 millones. Sabes que vas a necesitar al menos una cantidad, pero no tienes muy claro cómo hacerlo, ¿no? Esto solo se puede pedir una vez en Horizonte Europa, y el objetivo es que en este hito, en los seis meses antes de terminar el proyecto, tú ahí ya presentes una oferta a la comisión diciendo, mira, esta va a ser mi escalado. Yo tengo ya lo mismo en Surcapital, no te necesito comisión porque puedo hacerlo solo. Bueno, te conviertes en un gran hombre. Sí, necesito que la comisión me ayude, bien con la conversión, bien con una nota convertible, porque necesito esta ayuda, ¿no? Ahí es en este que yo llamo yo hito, antes de seis meses de terminar el proyecto, donde se define exactamente cómo vas a escalar. Y luego está el gran ONLY, que viene de, que ya era en H2020, en el que tú tienes capacidad financiera suficiente para abordar el escalado, ¿no? Bien porque una vez que tengas el desarrollo, tú ya eres tan atractivo al mercado que no necesitas que la comisión, o bien porque en ese momento tus ventas son tan rápidas que tienes unas ventas suficientes para poder abordarlo. Igualmente, tienes que haber un hito de comprobación y solo se puede pedir en obligante. Y luego, finalmente, está la parte de la inversión, ¿no? ¿Qué habría una vez que tú te dan el go? Bueno, pues en ese momento tú recibes una carta, ¿no? Tú has tenido éxito en tu entrevista con el jurado y tienes que empezar la negociación de la parte de inversión. En este caso, se te asigna un project officer por el BEI, que realiza un due diligence, que realiza una propuesta de inversión, que pasa al siguiente órgano de gestión, que es el comité de inversión responsable de confirmar o modificar este acuerdo de inversión en función de la propuesta que haya hecho el BEI, que pasa al work-off directo, que es realmente el último que tiene que confirmar, que también puede modificarlo, acondicionar ese acuerdo de inversión para que tú puedas tener tu acuerdo de inversión finalizado, lo puedas redactar y firmar. De forma que se adjunta, ¿no?, al acuerdo de subvención que se adjunta. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante es entender qué tipo de inversiones está buscando la comisión para que podáis alinear vuestras necesidades con lo que está buscando la comisión y lo que está ofreciendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo que está ofreciendo? Pues, de forma general, estamos viendo que la comisión entra de dos formas, ¿no?, un capital directamente, si tú como empresa estás movilizando una ronda cualificada en ese momento, de forma que el EIC lo que hace es completar, acepta los términos de la ronda que se hayan definido y el due diligence y como mucho entra con uno a uno el capital que haya movilizado esa ronda cualificada. Sin embargo, en otros proyectos en los que están un poco más inmaduro, pues entra con una nota convertible, ¿vale? Porque la comisión no, o sea, porque la empresa no está realizando una ronda cualificada, entonces es el fondo del EIC el que hace el due diligence y luego aquí estamos viendo distintas cosas, ¿no? Pero por generalizar, vemos que primero libera una parte en un crédito convertible que se libera la firma de este acuerdo de inversión, pero condiciona la segunda liberación de fondos a que la empresa sea capaz de movilizar una ronda cualificada por un importe mínimo. En estos casos se está aplicando distintos tipos de intereses, se pide esta ronda en un tiempo entre 12 y 18 meses y distintos tipos de descuento, ¿vale? Aquellos que estéis en inversión tenéis que estar familiarizados con estos términos porque vais a tener que hablar el lenguaje financiero para poder entrar y salir sobre todo con éxito de una ciudad, ¿de acuerdo? Todo esto depende claramente de la situación de la empresa, del mercado y de las negociaciones que tengas con el fondo de ley, ¿vale? Un hito muy importante para que esta estrategia que tenéis que plantear sobre cómo queréis financiar el escalado va a ser la nueva guía de inversión que se va a publicar en las próximas semanas. Esperamos que como tarde sea en mayo para que podáis alinear esas necesidades vuestras, como os he dicho, con lo que quiere ver. Porque al final lo que tenéis que tener en mente es que el fondo de ley dice, ¿quiere atraer capital? Bien, porque reduce riesgo y eres más atractiva a un venture capital. Bien, porque aunque vengas sin él, te quiere ayudar a buscar capital privado en tus operaciones. En cualquier caso, como veis, se pide que haya un venture capital en un momento. Si no es ahora, ¿por qué no tienes una abierta? En un futuro más o menos cercado, 12, 18 meses, para poder liberar siguientes fondos. Podéis ver esta entrevista que mientras que no esté esta guía de inversión os va a amueblar bastante la cabeza para saber y entender qué busca y yo creo que os puede ser de mucha utilidad. ¿Y qué otras novedades tenemos para finalizar? Bueno, pues estas novedades, como muchos ya habréis leído, tenemos un proceso fast track que se espera que empiece a finales de este año. Hay un proceso de plugin que es un acceso más o menos directo al acelerador que empezará el año que viene. Se esperan distintos vehículos mistos entre el EIC y el INDES-EU para proyectos más maduros y ya que empiecen a tener métricas más recurrentes y que haya una serie de adelantos reembolsables que creemos que muchos se convertirán en esta tipología. Pero de momento, a día de hoy, lo que tenemos en parte, o sea, más cercano, es este proceso del fast track que, entre comillas, lo único que ganáis es que os saltáis a fase 1 de evaluación del acelerador. Pero se espera que solo, como es un piloto, estamos viendo cómo funciona, solo en este año se desarrolle o para los POC del ERC o para las KIC que tienen proyectos terminados. Pero en cualquier caso, es la agencia financiadora, la entidad, el ERC, la KIC, la que va a enviar al acelerador. Entonces, tienen que ser ellos los que terminen de definir conjuntamente con el acelerador cuál es el procedimiento. ¿Vale? Y el otro elemento que os estaba... Perdonad, que es que va a... Y el otro... Aquí. El otro elemento sería también el... Perdonad, el fast track, el plugin, que lo mismo nos va a permitir saltar la primera fase del acelerador. Se quiere hacer un piloto, pero aunque aquí pongo en el 2021, posiblemente no nos dé tiempo antes del 2022 a tener todos los elementos claros. En el que sería, por ejemplo, un proyecto regional o nacional, yo digo un ejemplo, pero luego habrá más. Como somos TDI, pues imagínate que consideramos que el Neotec nos lo homologan como un posible validación similar a lo que es la evaluación de la fase 1, podría ir directamente a la fase 2. Pero todos los procedimientos, los programas, están todavía por validar y por acreditar. Entonces, para terminar, que veáis, tenemos... Perdona, Esther, te puedo preguntar. Los que tenemos un sello de excelencia, digamos, de un EIC anterior, ¿eso podríamos también entrar en este salto o no? Porque no veo... No, mira, a ver, por dos razones. Primero, primero, porque no está previsto, ¿vale? Porque el sello de excelencia no es un proyecto financiado, ¿no? Y se han definido... O sea, lo que se ha definido, o sea, como... te lo pongo aquí, ¿vale? Se ha definido como fast-trata al acelerador partes de Horizonte Europa, KICs y demás, y para el plugin programas nacionales o regionales. Y un sello de excelencia no es un proyecto financiado, ¿vale? Entonces, lamentablemente, tenéis que empezar desde el paso uno, pero tener en cuenta que la calidad de vuestro proyecto no tiene que suponeros ningún problema pasar a esa fase uno, ¿vale? Es este Juan, va a ser un planteamiento de cinco hojas, un video y un pitch que con la información, con vuestros treces y medios, incluso catorces y picos que tenemos, no tiene que ser un problema que lo superéis rápidamente. Y además, ten en cuenta que este fast-track y plugin no creemos que esté claro hasta final de este año o el año que viene. y por lo tanto, el proyecto que tuvierais el sello de excelencia en 2020 o 2019 estaría completamente obsoleto y tendrías que volver a empezar porque en dos años vuestra innovación tiene que haber dado un cambio completo, bien porque ha habido otros que han llegado antes que vosotros porque no se ha desarrollado o bien porque ya estáis enmarcados, porque en dos años nuestras empresas cambian completamente, ¿vale? Vale, gracias. Esteri, en el caso de Neotech, si han conseguido Neotech en el 2020, por ejemplo, sí que serían susceptibles a la mejor del plugin, ¿no? Entiendo yo. Claro, pero efectivamente cuando terminara el Neotech, o sea, lo que estamos buscando es que se acrediten programas, ¿vale? Todavía esto está en una fase previa y cuando se acredite ese programa que se llama Neotech se mandaría directamente y se podría acceder a la fase 2. ¿Qué ocurre? Que si esto lleva unos tiempos que no encajan con tu proyecto, ¿vale? Realmente yo siempre os voy a recomendar a las empresas que vayáis directamente al Step 1 porque no tiene que suponer un problema que realmente el tiempo de escribir esas cinco hojas, el vídeo y demás os va preparando ya para el siguiente Step. Entonces, realmente no tenemos claro hasta qué punto va a haber tan beneficio para una empresa ese fast track o ese plugin. La concepción política es vamos a dar apoyo en todas las partes, vamos a facilitar, pero hasta que yo no vea los procedimientos claros y escritos y en funcionamiento, no sé si va a retrasar más el modelo el plan de negocio de una PyME ir por ellos o no, ¿vale? Obviamente a lo mejor una kit que es un poco más inmadura pues le va a venir, no lo sé, tendremos que verlo, ¿vale? pero vamos, Neotec es uno de los que se quiere homologar. Y nada más, bueno, me habéis hecho unas cuantas preguntas, no sé si hay algo, alguna más pendiente. Sí, disculpa, es que soy un poquito preguntón. Mira, el dinero entiendo que se irá dando en fase, ¿vale? Dinero, perdona. O sea, el grant, la parte de subvención, ¿se irá dando de forma faseada según se vayan alcanzando hitos o se da de golpe? No, el grant, tú firmas tu acuerdo de subvención y en él se libera un advance payment como siempre y luego dependiendo de la duración del proyecto pues establecen periodos de reporting en el que tú presentas tu consejo y cuando tú dices he ejecutado todas estas actividades pues te vuelven a liberar un pago por el 100% de esto anterior y dependiendo de la duración del proyecto pues puede haber más o menos tiempo, ¿vale? Y se libera los advance payments creo que estaban siendo del 50%, ¿vale? Entonces sí que es verdad que al fin lo que sí os tenemos que decir que en esta liberación de, o sea, que aunque vayáis a un equity no penséis y el papel lo dice, ¿vale? No penséis que el 30% que no te paga el instrumento lo podéis financiar bien con el equity porque los tiempos del equity están siendo mucho más largos del objetivo entonces está creando muchas tensiones financieras en las empresas cuando han dicho bueno pues mi equity añado el 30% del fase 2 más estos millones entonces las negociaciones al ser más largas les está creando muchos problemas. Por eso te digo porque en estos temas normalmente el diablo están los detalles sobre todo a nivel financiero ¿no? Entonces la parte que tiene que poner la pyme sobre la mesa ese 30% ¿hay que desembolsarlo a priori? ¿hay que poner el dinero sobre la mesa para poder recibir el otro o también se puede fasear? No, no, no tú ese 30% lo tienes que ir digamos pues pues imagínate tú tienes otras ventas ¿no? que te permiten financiar una parte de tu negocio pero no todo genial que tengas las ventas pues de ahí podría venir ese 30% puedes haber recibido una una ronda de inversión ¿no? haber metido algunos pequeños inversores que te permiten ese 30% Perfecto hay un tiempo para hacerlo ¿no? o sea no no se tiene que poner ese 30% por delante sino a lo mejor recibes el grant con ese pago avanzado del 50% de la subvención y a lo mejor tienes 9 meses o X tiempo para poner tu parte si en realidad al final es el dinero que tú vas a tener que tener en tu caja ¿no? sí para poder pagar tus nóminas nadie te va a pedir que lo pongas en un banco ¿no? perdona perdona soy Patricia de Patricia Alfonso que no sé si os habéis presentado antes me he conectado cuando ya estabais conectados en relación con lo que me ha invitado Lourdes hola Lourdes hola me alegro mucho verte Patricia gracias por estar porque todavía tenéis experiencia vamos a contar tu experiencia ¿no? Patricia bueno yo quería quería sobre lo que estabais hablando si yo no lo entiendo mal esto es es como la financiación por ejemplo nosotros tuvimos un neotech o un reto la idea es que tú te tienes que gastar gastar y justificar los gastos de ese 100% pero no tienes por qué ponerlo en ningún sitio ¿no? eso es como entiendo yo que tienes que contar con ese 30% perfecto eso es estupendo entonces tú has dicho que te gastas un millón tienes que justificar que te has gastado un millón genial en el tiempo que sea es que en algunas líneas nacionales no es así o en el pasado no ha sido siempre así había que poner el dinero en la mesa incluso hacer una ampliación de capital previa pero Pablo estas ayudas son precisamente para eso ¿no? y es una ayuda muy buena o sea si no es es fantástico yo creo que a día de hoy son de las mejores ayudas que hay entonces Europa lo que te dice es te doy dependiendo del instrumento el 70% ¿vale? no os preocupéis por garantías bancarias ni nada aquí lo bueno que tiene Europa es que nos va a pedir ninguna garantía bancaria que os haga un gasto si es como debería ser pero estamos tan poco acostumbrados a este tipo de condiciones tan flexibles porque cuanto más más cercanas suelen ser los incentivos y tal más complejos son tanto en su tramitación como en su petición no quiero interrumpirme muchísimas gracias ha sido fantástico perdona yo por por matizar también un poquito más perdona pasaría también como en como pasaba por ejemplo en Neotec que si tú has pedido este millón ellos te van a dar el 70% digamos que te adelantan el 50% de lo que sea si tú al final en vez de gastarte el millón te has gastado 800.000 por ejemplo lo que hacen es corregir lo que te dan ¿no? solo te puede el máximo que te pueden dar es el 70% de lo que hayas justificado de lo que hayas justificado pero no te penalizan si no has justificado el total por alguna razón no porque si tú alcanzas los objetivos y te has gastado menos o sea lo que se suele hacer en estos proyectos es cambiar el alcance imagínate que tú pensabas que te ibas a gastar en una subcontratación 200.000 euros y al final pues lo encuentras por 50.000 euros y te quedan 150 pues lo normal es que con el Project Officer tú definas una modificación una amendment a tu contrato y decir mira es que esta actividad potenciaría muchísimo mi negocio esta actividad de I más D y me permitiría crecer y escalar más rápido puedo incluirla aunque no estaba inicialmente tengo dinero está alineado con los objetivos es el mismo proyecto pero algo que y entonces normalmente te permiten modificaciones lo que llaman amendments a tu contrato para poder realizarlo además estamos en proyectos muy tecnológicos en el que estos cambios son muy frecuentes y muy necesarios porque tú te encuentras con cosas que a priori no habías contabilizado unas veces porque a mejor y otras veces te encuentras que tú pensabas que el ensayo clínico te lo habían definido los expertos para necesitar 5 y de repente necesitas 10 pues dices oye mira es que necesito financiar con 10 no con 5 porque mi medical device si no no alcanza el ensayo y necesito 100.000 euros más en cambio en esta otra parte necesito menos entonces tú negocias cambios yo creo que seguimos para hacer con tiempo que vamos súper puntuales Ana creo que ha preguntado sí sí hola perdón soy Ana Camacho de Recon Biotech por supuesto Ana dale adelante no era solamente una duda como ha hablado de que había otros proyectos uy perdón nacionales y regionales como el el Neotech no sé no sé si hay otros como Enisa Cedetis que puedan contar también mira de momento esa línea no está abierta vale yo os lo pongo porque como me preguntaba mucha gente quería contaros pero no está abierto todavía vale no hay un procedimiento entonces a día de hoy no sabemos qué programas se van a acreditar la mejor forma es en base a tu proyecto de innovación disruptivo muy tecnológico que te vaya a permitir ser referente de tu sector que empieces a hacer una petición de un acelerador porque todos los procesos para saltarte el paso uno no sabemos cuándo ni cuáles van a ser vale perfecto muchas gracias además el paso uno bueno ahora lo va a explicar Lucía un poco el detalle cómo se haría y todos los detalles prácticos de la convocatoria pero yo entiendo que incluso la primera vez puede ser o sea lo que tienes que tener mucha seguridad es cómo lo hacer la segunda vez para no hacerlo mal pero la primera vez incluso los comentarios de los evaluadores te pueden ayudar a mejorar tu propuesta y si tienes un sello de excelencia yo creo que tiene muchas posibilidades de que lo consigas o sea es lo que creo en eso estoy un poco tranquila si yo creo que cualquier sello de excelencia del 2020 y digo del 2020 porque la tecnología avanza tan rápido que algo de 17 18 19 no sé cómo va a ser ya de innovador y disruptivo vale pero todo lo que sea del año pasado yo estoy convencida que no vais a tener ningún problema para hacer una propuesta lo que pasa que claro no puedes reutilizar directamente pero bueno cuál conocimiento los datos los tienes y de verdad ahora lo va a contar Lucía y vais a ver cómo podéis hacerlo fácilmente no buscando atajos ni fast track ni planning ni no sé qué porque tenéis el conocimiento vale pues ya presenta Lucía tenía una pregunta Lourdes si puedo sí sí claro soy Elena Puerta soy del Himno Pharma yo creo que nosotros estamos un poco temprano todavía para el acelerator pero muchas gracias por la charla porque me ha servido para conocerlo un poco mi pregunta es a ver si he entendido yo esto bien por ejemplo la modalidad blended que es la que dices que es como más común es que te dan un grant y luego investment ¿es así como funciona? sí el blended es grant más inversión ¿vale? en el que tú financias digamos la llegada a mercado con el grant y el escalado del negocio con esa inversión ¿vale? vale y la inversión es lo que decías que puedes siempre tiene que ser menor de un 25% eso es eso significa que entrarían por ejemplo si la ronda es de lo que fuera menos de un 25% de esa cantidad ¿no? eso es entran la comisión quiere ser mayoritaria en tu consejo de administración ni incluir en el día a día de tu empresa ¿vale? ellos entrarían como un socio más con menos de un 25% dentro de todos los socios que haya ¿vale? eso es muy bien muchas gracias ¿alguna pregunta más? ¿no? pues entonces ya paso a presentar a Lucía que es una apasionada de los proyectos de Europa de Investigación y Desarrollo y además es una persona muy comprometida tiene el objetivo de que las ideas lleguen al mercado en beneficio a la sociedad o sea en el caso vuestro curar pacientes diagnosticarlo lo que sea es experta además en política de innovación europea y en los procesos de comitología y negociación de la Unión Europea ha utilizado sus conocimientos internacionales cada día y para superar estas barreras culturales trabaja actualmente en el tercer pilar del horizonte Europa construyendo las futuras prioridades de inversión de la Unión Europea del Consejo Europeo de Innovación hasta 2027 y como comentaba tiene muchísimo compromiso como funcionaria de hecho hemos coincidido en trabajos conjuntos Lucía apoya a todo el tema de Horizonte Europa en el ACI Accelerator y hace un asesoramiento de alta calidad para la fase de reacción de propuestas y la entrevista con el jurado es decir que vosotros podéis presentar la propuesta y enseñársela tanto a Lucía como a Esther y decirle bueno coméntame o sea no se lo hagáis dos días antes pero si lo hacéis con suficiente margen de tiempo pensar que tiene mucho trabajo pero os va a ayudar y os va a dar comentarios muy pertinentes vamos yo lo he hecho y nos ha ayudado mucho entonces os animo y ahora Lucía pues sobre todo nos va a contar todos los aspectos prácticos cómo se presenta la propuesta cómo tenéis que hacer el vídeo como no sé se me ocurre a lo mejor si en la propuesta yo entiendo que no se puede poner fotos ni tabla ni nada de esto se presenta en la presentación en el PowerPoint que vayáis a hacer entonces bueno nos va a contar todos los detalles para hacer la propuesta muchísimas gracias Lucía por estar con nosotros muchas gracias Lourdes a ti por la invitación y por la posibilidad de presentarlo en este contexto con empresas tan interesadas en ello aunque sea algunas en el largo plazo pero nunca nunca es pronto suficientemente pronto para empezar a preparar una propuesta sobre todo para empezar a pensar en ella porque hay que pensar mucho también antes de de ponerse a escribir yo complementando lo que ha contado Esther pues os voy a contar un poco más lo que son las cuestiones prácticas de la solicitud y de cómo se piden los pasos que son y cómo cómo se evalúa la comisión ha definido una solicitud en cuatro pasos vale tenéis el enlace que ha compartido Lourdes en el chat que es el enlace a lo que es el Consejo Europeo de Innovación por donde se entra a una plataforma de inteligencia artificial que es la herramienta que ha puesto la comisión en marcha nueva completamente ahora para este Consejo Europeo de Innovación que se acaba de lanzar oficialmente con Horizonte con Horizonte Europa y ahí entraremos en un primer paso que es esa propuesta corta que tenemos que preparar en esa plataforma una vez que la enviamos se evalúa está siempre abierto aquí no tenemos cortes con lo cual según vayan entrando se van evaluando y lo que necesitan los evaluadores es un plazo entre dos y cuatro semanas para evaluarla la comisión el objetivo lo que tiene son esas dos semanas es decir un plazo relativamente corto lo que pasa que ponemos dos o cuatro semanas porque ahora estamos empezando los evaluadores están ya en contacto con ellos pero todavía no están contratados es decir que ahora se puede empezar a dar a enviar a esas propuestas pero igual al principio se tarda un poquito más en evaluarlas porque todavía hay que poner todo el sistema en marcha nos la evalúan y nos dan un go o un no go si tenemos un go pues nos pasaríamos al segundo paso y si no pues tenemos otro intento más para volver a presentarnos y esas son las famosas dos vidas los dos intentos que hemos comentado anteriormente también en esta mañana si en ese segundo intento nos vuelven a dar un no go entonces tendríamos que esperar doce meses a presentarnos otra vez y como ha comentado Esther pues según los plazos de nuestro proyecto pues eso puede hacer bastante bastante daño a la planificación de la empresa entonces hay que tenerlo muy en cuenta antes de usar ese segundo intento igual es mejor retrasarlo un par de meses a arriesgarse a tener que estar doce meses repensando la propuesta el segundo paso ya sí que sería esa propuesta completa que se desarrolla en esa misma plataforma de inteligencia artificial en otro módulo y que además nos da la posibilidad a tres días de coaching remoto que nos ofrece la comisión se podría elegir a un coach de la base de datos de expertos de la comisión que nos ayudaría en la ideación sobre todo de la parte de escalado de llegada al mercado pero también de escalado del negocio y digamos que aquí la novedad para los que os hayáis presentado antes en Horizonte 2020 es que en ese momento nos olvidamos del Participant por tanto como lo conocemos el de Horizonte 2020 sigue existiendo para Horizonte Europa y funciona igual pero justo para este instrumento para el acelerador de la EIC pues lo único que se hace es ahí es encontrar la convocatoria todo lo demás va a estar en la plataforma de inteligencia artificial esta propuesta también cuando esté lista se envía y se evalúa y el después de ese envío habría una evaluación ese envío sí que tiene dos fechas de corte que este año son el 9 de junio y el 6 de octubre es decir no está abierto siempre como el paso 1 sino que sí que tiene esas dos fechas de corte y también tendríamos una evaluación en remoto en las que nos dan un go o un no go si nos dan el go pues pasaríamos al paso 4 que es la entrevista que ahí ya sí que hay bastante continuidad se parece mucho a lo que han sido las entrevistas en el piloto del EIC en Horizonte 2020 y aquí se vuelve a repetir la historia de las dos vidas en el primer no go nos podríamos volver a presentar a ese paso 2 o sea volver a empezar el paso 2 y mejorar la propuesta y volver a enviarla a uno de los siguientes cortes pero en el segundo no go también hay que esperarse 12 meses para volver a para volver a presentar si lo que hacemos es pasar a la a la entrevista pues como os decía ahí hay bastante continuidad la van a ver 6 jurados y la que es la novedad es que esta entrevista se va a dar para todos los go si os dais cuenta estoy hablando todo el rato de go y no go y no estoy hablando de notas ya todo lo que hablábamos en Horizonte 2020 de no es que me he quedado con un 13 y medio no es que tengo un 14 con 1 y no he entrado a entrevista aquí ya no ya no existe no hay notas y no hay rankings simplemente hay una decisión final de los evaluadores de ir o no ir al paso siguiente eso quiere decir que la entrevista va a ser para todos los go independientemente de la nota porque no hay no va a haber nota y la novedad también es que hay una posibilidad de segunda entrevista directa digamos es decir que el jurado podría decir que la empresa está casi pero hay algo que no nos convence vuelve a la segunda ronda de entrevistas directamente sin tener que pasar por ninguno de los pasos de los pasos anteriores en términos de plazos pues ahí tenéis un poco más o menos lo que podéis esperar como os decía para la primera fase quieren que sea una evaluación muy rápida entre dos y cuatro semanas que nos da la posibilidad de entrar al pase dos y empezar a preparar la propuesta la propuesta completa que en este caso existe la posibilidad a partir de mediados de abril aproximadamente un poco un poco más tarde posiblemente con los pasos que estamos que estamos teniendo lo que es el envío de la propuesta completa tiene que ser uno de esos dos cortes el 6 de junio perdón el 9 de junio o el 6 de octubre y ahí se calcula que serán aproximadamente cinco semanas de evaluación tras esa evaluación nos dan los resultados de la evaluación y si el resultado es un go pasamos a la a la entrevista que será aproximadamente cuatro semanas cuatro semanas después es decir que estará previsto está previsto ahora mismo que haya una sesión de entrevistas la primera la correspondiente al cierre de junio que será en otoño de este año posiblemente en septiembre y la correspondiente a octubre será a principios de 2022 vamos a ir viendo con más detalle qué implica cada paso si empezamos con el paso 1 que es lo que denominamos la propuesta la propuesta carta pues encontramos que tenemos que ir a esa plataforma de inteligencia artificial y iniciar un proceso guiado con un formulario con unas ciertas preguntas que nos van haciendo es decir que no hay una plantilla como había antes que nos descargábamos y podíamos ir viendo como rellenábamos sino que el sistema nos va pidiendo por pasos que vayamos rellenando una serie de campos directamente ahí en la plataforma esos campos equivalen a un formulario de unas cinco de unas cinco hojas que es lo que va la información que van a tener los evaluadores de nuestra primera propuesta corta y se complementa con una presentación en formato PISEC y un vídeo de tres minutos esos tres elementos son los que los que componen esa primera propuesta corta por contaros un poquito más de la plataforma y de cómo funciona esa plataforma está concebida en cuatro módulos tres de ellos para la solicitud y no para la evaluación el primero es un módulo que no es obligatorio pero que la comisión nos ofrece para descubrir posibilidades de financiación para nuestro proyecto es decir metemos una serie de información en términos de palabras clave o se pueden adjuntar también papers o patentes es decir documentos en los que haya mucha información técnica que la plataforma analiza y nos da un resultado de posibilidades de financiación tanto de la Unión Europea como nacionales y regionales que podrían convenir a nuestro proyecto es decir que es una herramienta que está concebida para ser útil no solo a las empresas que quieran presentar al acelerador sino también para descubrir otros tipos de financiación incluso si se está en estadios previos de desarrollo que hacen que la entidad no esté preparada todavía para el acelerador esto es la teoría tampoco os queremos mentir ahora mismo lo que da la plataforma con las pruebas que hemos hecho es efectivamente una selección de convocatorias pero todavía tan amplia que es de poca ayuda digamos que si te ofrecen 200 posibilidades de financiación pues al final es como si no te estuviesen diciendo nada de ahí todavía hay que filtrar y rastrillar mucho hasta encontrar las cosas en las que de verdad se tiene posibilidades de financiar el proyecto pues bueno la idea es ir alimentando esa base de datos y que la inteligencia artificial vaya aprendiendo y que cada vez esa oferta que nos hace de posibilidades de financiación esté un poquito más ajustada y sea más útil donde presentamos nuestra propuesta cuarta realmente es en el módulo de diagnóstico ahí es donde se van rellenando esos campos como os he comentado y lo que aporta aquí la inteligencia artificial es una serie de valoraciones sobre la calidad del proyecto que estamos presentando y sus oportunidades de éxito si no tuviésemos un go se nos abre un acceso al siguiente módulo que es el de diseño que es el módulo en el que se prepararía la propuesta la propuesta completa y que también aporta una metodología y una serie de sugerencias basadas en inteligencia artificial para mejorar el proyecto y la propuesta por supuesto también con el apoyo que ofrece de los 3 días de coaching y luego hay otro módulo adicional que es el de evaluación que es al que van a tener acceso los evaluadores a través del cual tienen tanto la información de la propuesta tal como la hemos metido nosotros más esa serie de acortaciones de la plataforma de inteligencia artificial en términos de puntuaciones que da tanto científicas como técnicas como vamos a ir viendo después a todo eso tiene acceso también el evaluador más unas cosas adicionales que solo van a ver los evaluadores por eso tienen un módulo distinto para ellos ahora me voy a centrar sobre todo en el diagnóstico que es el de la propuesta corta en este primer paso de propuesta corta la plataforma lo que nos ofrece es un paso cero inicial si vais a la guía del participante que la tenéis la tenéis enlazada al final al final de mi presentación también vais a encontrar unas tablas en las que os definen tanto en el paso cero como en el en el paso digamos el paso cero cero y el paso cero uno del paso uno lo que se va a tener que ir introduciendo en los formularios introducen este paso cero porque digamos que es como un primer filtrado de la propuesta que lo hace para darnos una serie de recomendaciones ya a la plataforma este paso cero es un formulario con 18 bloques que hay que rellenar nueve de ellos son de selección múltiple es decir es seleccionar dentro de lo que nos ofrece la solución que más se acerque a nuestra idea o a nuestro proyecto y cinco de ellos son con un campo limitado a mil caracteres es decir que en esos mil caracteres de texto plano es donde habrá que meter la información como veis siguiendo un esquema de qué es lo que hacemos por qué lo hacemos cómo lo vamos a hacer quién es el equipo con quien contamos para quién estamos haciendo esto qué mercado tenemos y el impacto aquí lo tenéis un poquito más grande pero ya os digo que lo que os recomiendo es que que vayáis a la guía y lo miréis ahí con detenimiento porque es donde vais a encontrarlo con más con más detalle esta es la pinta que tiene lo que es la plataforma en sí en el módulo de diagnóstico como veis aquí por ejemplo en el que pues tendríamos una de esas preguntas de selección múltiple que es lo que estamos desarrollando un nuevo producto un nuevo servicio un nuevo proceso y también por ejemplo el tipo de proyecto que estamos que estamos presentando que en nuestro en nuestro caso pues se pueden descartar alguna de las cosas como por ejemplo la de las infraestructuras o training and mobility que serían más ayudas tipo de maricuri por ejemplo pero en nuestro caso estaríamos casi siempre en el en el applied research ya en la investigación aplicada en ese TRL 6 como mínimo y luego hay otra serie de campos que sí que son para escribir como la descripción de la solución con ese máximo de mil caracteres como comentábamos o el acrónimo del proyecto también nos pide otra serie de campos que son las características novedosas de nuestro proyecto el donde está nuestra innovación y ahí se pueden incluir varias de ellas y en cada una de ellas se nos abren dos campos de 500 caracteres cada uno uno para definir esa tecnología y otra para definir el conocimiento que necesitamos para abordarlo en nuestro en nuestro proyecto como os comentaba pues cuando tengamos rellenado todos esos formularios lo que se produce es un documento que resume todo eso que es lo que va a ver el evaluador que equivale a una propuesta en texto plano de unas cinco hojas cuando rellenemos tenemos que estar siempre pensando en que lo que tiene que percibir el evaluador de eso es dónde está nuestra innovación cuál es nuestro mercado potencial y cuál es el potencial de nuestro equipo porque es lo que principalmente tiene que ver el evaluador ahí cuando terminamos ese paso cero la plataforma nos hace una primera una primera evaluación nos dice también posibilidades de qué se puede financiar y qué no con ese con eso que hemos introducido es decir nos hace una especie de discovery del principio aunque nos lo hayamos saltado aquí nos vuelve a ofrecer otras posibilidades de financiación además de las del acelerador de la IC y ya se nos abre la posibilidad de completar el paso uno completo que es lo que la guía llama el paso cero uno que sería otra parte del formulario parte de la cual ya viene rellena porque recoge cosas de lo que denomina la guía el paso cero y que se compone de catorce bloques en los que dos de ellos son de selección múltiple y doce aquí ya son con un campo limitado a mil caracteres es decir aquí ya hay que hay que escribir más seleccionar menos y escribir más y están divididas en tres en tres bloques de preguntas uno sobre la idea lo voy a poner un poquito más grande para que se vea mejor otro sobre el desarrollo del proyecto y otro sobre la forma en la que vamos a llegar a mercado también nos preguntan este paso por el presupuesto de nuestra propuesta pero es información indicativa que la comisión todavía no va a tomar como lo hacen solo para efectos estadísticos digamos es en la propuesta completa cuando tenemos que tener ya el presupuesto pensado totalmente calculado y decir exactamente que nos vamos a gastar tanto en la parte de subvención como en la de equity si pedimos las dos pero ya en esta parte tenemos que poner una idea un número gordo digamos de qué tipo de ayuda estamos pidiendo y qué envergadura tiene el proyecto porque yo entiendo también aunque esto no lo sabemos que esto es información relevante también para los evaluadores a la hora de entender el proyecto no es lo mismo el mismo proyecto contado que te pida 500.000 euros que que te pida dos millones y medio entonces todo tiene que ir un poco en consonancia también pero ya os digo que no es no es determinante podría haber cambios luego en la segunda la segunda parte perfectamente y lo que tiene también la plataforma es esa posibilidad de añadir tanto el pitch deck en formato pdf que se subiría y un vídeo de un máximo de tres minutos que se subiría también a la plataforma al principio decían que era se tenía que juntar un link pero finalmente lo que han implementado es que se pueda subir ahí en la en la plataforma sobre el pitch deck que sabemos pues que tiene un máximo de diez diapositivas que no tiene formato establecido y además lo han hecho a posta para dar a las empresas la posibilidad de usarlo en lo que ellas de verdad piensen que tienen que contar y que el evaluador necesita saber y que tiene que complementar muy bien lo que se haya puesto en el formulario es decir el formulario como he dicho varias veces es texto plano esos campos en los que metemos no se puede poner ni siquiera negritas ni cursivas nada texto plano completamente entonces cualquier gráfica relevante imágenes que queramos mostrar de un demostrador por supuesto del equipo todo lo que complemente al formulario tiene que ir tanto en el pitch deck como en el como en el en el vídeo porque es la parte visual que va a ver el evaluador como os decía no tiene formato establecido nosotros nos hemos atrevido a imaginar uno previo un poco basado también en lo que en los pitch deck habituales pero pensando y tener en cuenta porque esto es importante que no es el pitch deck de la entrevista que se os lo pedirán después si pasáis al paso 2 sino que es un pitch deck de este primer paso que complementa la información de este primer paso entonces hay una serie de aspectos que no son tan relevantes porque entrarán a evaluarse en la fase 2 y no en la fase 1 y lo mismo os lo digo con el con el vídeo que nos dicen máximo de 3 minutos máximo de 3 personas en las que tiene que estar incluido el CEO y el núcleo del equipo y que tiene que contar la motivación de la solicitud la motivación de ese equipo para desarrollar ese proyecto y para escalarlo ponerlo al mercado y escalarlo la recomendación de la comisión es keep it simple no quieren vídeos super profesionales sobre todo no quieren vídeos comerciales quieren ver al equipo contando su proyecto y tener muy en cuenta eso que complementa la solicitud ahora os voy a contar los criterios de evaluación y lo hemos referido a ellos pero antes os quería contar una parte que es importante para nosotros también que es que antes de realizar el envío el sistema os va a pedir que deis consentimiento para varias para varias cosas en este caso es para que los ncps puedan ver vuestra propuesta y para que los ncps puedan ver también no solo la propuesta sino la evaluación y los informes de evaluación que al final los acabamos viendo también pero mucho después entonces esto nos permite irlos viendo en directo según están subidos a la plataforma ya sabéis que nosotros tenemos firmados compromisos de confidencialidad tanto con CEDETI como con el ministerio en nuestra función de ncps esto lo que nos permite es hacerle un seguimiento mucho más cercano a vuestra propuesta como está evolucionando y a contactaros en caso de que de que veamos que necesitáis saber algo antes de que si os podemos adelantar algo de información así que para nosotros muy útil que le deis a aceptar ese consentimiento Lucía ¿puedo interrumpirte un segundo? Sí, dime Mira entiendo que todos los vídeos tienen que estar en inglés por lo cual es deseable que todos los miembros del equipo hablen en inglés al menos con cierta dignidad Sí sí efectivamente el vídeo tiene que estar en inglés y lo que tiene es la posibilidad a lo mejor de presentar o que no salga hablando algún miembro del equipo que no que no que no que no hable inglés lo suficientemente fluido o dejar simplemente pues eso para una frase de presentación que no eso depende ya mucho del equipo pero ya sabes que en esto para los evaluadores el ver cómo fluye el equipo en sí si es una persona muy core del equipo y es el CEO pues igual conviene que alguna frase diga en inglés aunque se la tenga que aprender en memoria para el vídeo Sí en mi experiencia es brutal igual que el proyecto sea bueno si tu inglés es especialmente malo transmites una impresión muy mala bueno hemos visto de todo no te creas hemos tenido casos también de gente que lo llevaba escrito y lo leía pero que han visto tal compromiso con el sacar la empresa adelante que les ha conmovido el corazón y han salido que sí o sea que que veremos hemos visto de todo lo que sí es que hay que ser consciente de las limitaciones y tratarlas lo mejor posible a la hora de preparar el vídeo eso por supuesto lo que os comentaba a preparar el pitch y el vídeo hay que tener muy claros los criterios de evaluación que van a seguir los evaluadores en este paso uno van a mirar la excelencia del proyecto en términos del breakthrough y cómo se va a crear mercado y del timing es decir que sea el momento justo para entrar en ese mercado y que las tendencias de ese mercado digan que ese ese negocio ese producto es una necesidad que va a tener una una entrada muy aceptada y que permite un escalado un escalado rápido en la parte de impactos donde van a hablar es ese potencial de escalado y otra serie de impactos más amplios como sería pues eso el crecimiento en términos de empleo de empleo sí y otros impactos como pudieran ser pues en vuestro caso impactos en el campo de salud por supuesto otros impactos medioambientales y luego también se mira la parte de el nivel de riesgo en implementación y esa necesidad de que de que esto se financie a través de la Unión Europea con dinero público y en este caso aquí lo que se va a evaluar es lo único que se mira es el equipo con lo cual si en el formulario del equipo solo podemos poner quiénes son qué formación tienen y qué experiencia y como mucho como os digo no permiten ni siquiera incluir enlaces es texto plano no completamente entonces lo que va a haber del equipo el evaluador está prácticamente todo en la presentación del pitch deck y en el vídeo entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de preparar esos dos documentos para que den toda la información que necesita el evaluador para evaluar esto para dar una buena nota un go en estos tres criterios y que pensemos que no está suficientemente bien elaborada en el formulario porque el formulario no nos lo permite no porque no no hayamos sido nosotros capaces de hacerlo sino porque lo que ofrece es lo que hay y si en una selección múltiple no tienes para dar más detalle pues entonces lo tendrás que meter en esos en esos otros campos y aquí los evaluadores pues eso tienen que tienen que dar en general un go a los a los a los tres criterios para dar un go a la propuesta completa y nos lo van a mirar cuatro evaluadores y al menos dos de ellos tienen que dar un go en todos los en todos los criterios es decir un go general a la propuesta tenemos que convencer a al menos a dos a dos de cuatro esta plataforma como os decía en este paso uno pues nos va a dar una serie de puntuaciones tanto científicas como tecnológicas que lo hace en base a unas búsquedas en base de datos con las palabras clave que nosotros hayamos ido metiendo en todos los campos pues los analiza y va buscando y nos da esos 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 rating el el cómo lo hace no lo sabemos todavía porque no tenemos acceso a los algoritmos y ahora mismo pues estamos haciendo pruebas también nosotros y varios participantes que lo están intentando ya y están haciendo pruebas lo que sabemos hasta ahora es que la parte tecnológica que compara con una base de proyectos es relativamente fácil conseguir una B o incluso una A en la parte científica es bastante más difícil conseguir una A pero eso no tiene por qué ser malo para un proyecto del acelerador de la A y C es más importante la tecnológica porque posiblemente el breakthrough científico es de años antes para que ahora esté llegando a mercado ¿vale? así que nuestra recomendación es tampoco obsesionarse con esos scores por supuesto hacer un par de pruebas para intentar tenerlos lo más altos posible pero digamos que lo que va a contar es lo que ve al evaluador y lo que decida el evaluador no lo que dice aquí la inteligencia artificial de hecho el evaluador va a ver esos mismos pero además va a ver otros más elaborados con una serie de matrices de innovación que le dan más información también al evaluador pero es solo información el evaluador va a usar su criterio para decidir si da ese go o ese no go y cada uno de los criterios de evaluación y si nos da algo pues entonces pasamos al paso 2 que sería la propuesta completa en la plataforma de inteligencia artificial se nos abre ese acceso al módulo de diseño y volvemos a tener una estructura similar que no conocemos todavía porque ese módulo todavía no existe todavía está en desarrollo pero lo que nos han contado es que se sigue esa metodología estructurada por pasos que va pidiendo datos para ir rellenando y ir formando esa propuesta completa la inteligencia artificial aquí ¿qué aportaría? pues unos controles automáticos de temas de propiedad industrial de otras publicaciones de los niveles de madurez tecnológica o de negocio una serie de métricas financieras que como aquí ya vamos metiendo más datos de presupuesto y de lo que se va a financiar en nuestro proyecto pues la plataforma lo va a ir lo va a ir analizando en este caso en este punto mientras preparamos nuestra segunda fase es cuando tenemos que elegir si vamos a convicuatoria abierta o alguno de los retos que como os ha comentado Esther en este año hay un reto dedicado a salud es aquí donde se hace no en el paso uno todavía y también donde se decide finalmente cuál es el tipo de ayuda a solicitar si vamos a financiación mixta si pedimos grant first o solo pedimos la parte de inversión durante este paso dos es cuando disfrutaremos de los tres días de coaching remoto que nos ayuda a prepararlo y también tendremos acceso a una interfaz con inversores acreditados del fondo del EIC que ya pueden ir teniendo acceso a lo que vayamos rellenando y tenemos nosotros acceso también a contactar con ellos de manera que se facilite ese contacto con otros fondos privados que son los que pueden acompañar luego las inversiones como ha comentado Esther en la parte de equity como os decía pues no sabemos mucho más esta estructura da igual en esos tres bloques de idea desarrollo y mercado y esperamos tener pronto más información lo que sí sabemos es que aquí lo que tendréis que tener en cuenta son muchos más criterios de evaluación ¿vale? habíamos explicado antes desde la propuesta corta los evaluadores ahora que son tres van a volver a evaluar excelencia impacto y el nivel de riesgo de implementación y la necesidad de la ayuda de la unión pero teniendo en cuenta muchas más cosas lo de la propuesta corta más otra serie de uy se me ha ido otra serie de criterios en la parte de excelencia se añade la tecnológica feasibility o sea esa capacidad de llegar a llevar a cabo ese desarrollo con el equipo que tenemos en los tiempos que decimos y cómo está estructurada la propiedad intelectual de la empresa si eso puede es una ventaja o puede ser algún tipo de inconveniente para la entrada en el mercado esto lo van a evaluar en esta segunda fase del impacto también se miran muchas más cosas aquí es donde de verdad se van a mirar ya el mercado y los competidores y el análisis de competidores que ha hecho la empresa cuál es la estrategia de comercialización y los key partners que se necesitan para esa entrada en mercado y cómo se han tenido en cuenta o cómo se piensa solucionar los problemas que haya si todavía no se tiene un contacto estrecho con alguno de esos key partners y en la parte de implementación pues aquí es donde vamos a definir ya también nuestros sitios del proyecto cuáles son nuestros riesgos y nuestro plan de contingencia y en el caso de que vayamos a un reto como podría ser el caso de salud se añade otro apartado más que es el impacto estratégico de ese reto en concreto es decir donde vamos a ser mucho más específicos no hablamos tan en general del impacto sino de los impactos esperados en el texto de ese reto en concreto se añade una posibilidad más de dar información y por eso recomendamos que cuando claramente se está dentro de uno de los retos que se están financiando pues aquí se tienen más posibilidades de demostrar ese impacto porque se tienen más posibilidades de aportar información en ese campo y los evaluadores lo tienen que mirar expresamente cuando tengamos lista esa propuesta y esto tiene un plazo de 12 meses a partir de que nos den el primer go es decir cuando en el paso uno nos den el go tenemos 12 meses para preparar esa propuesta y ya tenemos todo el plan de negocio completo la estructura de finanzas los hitos del proyecto tanto los técnicos y financieros nuestros como los que tienen que usar los gestores para ver cómo va la propuesta el proyecto ya en marcha pues entonces en ese plazo de 12 meses tenemos todo esto preparado y es cuando tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que tener listo antes de una de las fechas de corte que hayamos elegido y otra vez antes de enviar está la opción de aceptar que se compartan ciertos datos de la propuesta esta vez con inversores seleccionados por el fondo de la IC y otra vez con los puntos nacionales de contacto y aquí se añade también con otras agencias financiadoras nacionales o regionales y esto posibilita la obtención del sello de excelencia es decir que aquí vuelve a ser importante que le deis a que si aceptáis compartir datos con otras agencias financiadoras nacionales y regionales porque en caso de lo que obtengáis es un sello de excelencia pues eso posibilita que pasen vuestros datos a esas agencias para que valoren la forma en la que os pueden ayudar a sacar el proyecto adelante si tenemos un gobierno en la segunda fase en este segundo paso que es la propuesta completa pasamos a la entrevista y aquí como os había comentado pues es bastante continuidad las entrevistas de momento online Bruselas sigue cerrada con un máximo de seis miembros en el jurado entre emprendedores expertos en innovación o inversores senior también puede haber otras personas presentes como miembros del fondo o los program managers del EIC pero que estarán solo de oyentes no tienen no tienen voz y voto en lo que se decida en ese jurado y están previstas ahora mismo para otoño de dos mil veintiuno y para enero de dos mil de dos mil veintidós que puede pasar en ese paso cuatro en la entrevista bueno pues lo que queremos todos que pase que es el go y entonces se entra en la negociación o bien de la subvención o bien de la del equity y en la búsqueda de esos conversores que necesita la comisión para acompañar la novedad que pasa si tenemos lo que antes era una B un no-go y ahora se abren tres opciones cuando se rechaza una propuesta en la entrevista por un lado que sea un no-go completo con lo cual pasa a tener otro reenvío al paso al paso tres volver a preparar la propuesta y volver a enviar la propuesta completa con el riesgo de que ese segundo paso si es un segundo no-go pues nos mete doce meses sin poder volver a presentarnos en el acelerador del EIC pero otra posibilidad es que en base al riesgo el jurado diga que es un proyecto muy bueno que merece ser financiado pero que el riesgo no es suficientemente alto como para apoyarlo a través del Consejo Europeo de Innovación y entonces le da un sello de excelencia se puede volver a presentar al paso tres pero en paralelo se le va a ofrecer esa posible financiación a través de fondos nacionales o regionales y además entra a tener otra serie de servicios del EIC como son los apoyo a través de lo que llaman Business Services y la tercera opción que es la más novedosa es ese uy casi esto es casi pero todavía deberías repensar algunas cosas que te permite el envío directamente a la siguiente ronda de entrevistas es decir no tener que volver a pasar por la propuesta completa sino hacer la siguiente entrevista directamente como os comentaba todos los go de propuesta completa van a entrevistas y que la previsión es que haya más entrevistas de las que había en Horizonte 2020 el jurado tiene acceso tanto a la propuesta corta y a la propuesta completa como a los resultados de la evaluación además del pitch deck que enviemos a esta entrevista y también a los análisis que hace la plataforma de inteligencia artificial estos análisis que ven los evaluadores y el jurado y el participante no ve se aportan al participante al final del proceso es decir que cuando se dé la decisión final van a estar ahí los vais a tener a vuestra disposición para analizarlos también y los resultados se dan en aproximadamente dos o tres semanas después de haber hecho después de haber hecho la entrevista ¿cuáles son los siguientes pasos importantes que tenemos en esta segunda mitad de año? bueno pues como como sabéis el 18-19 de marzo se presentó ya el Consejo Europeo de Innovación por parte de la de la comisión nosotros desde CEDETI hicimos una jornada de información el 24 de marzo que quedó también grabada así que ahí tenéis el enlace pues si no la viste y si queréis revisarla está disponible tanto las presentaciones como la grabación entre hoy lo que comentaba Lourdes que había mirado con Ester estamos pendientes de que se abra la posibilidad de dar a enviar ya de momento estaba abierta para ir probando pero no se podía enviar esta primera propuesta corta pues esperamos que a lo largo de hoy se abra esa posibilidad como ha comentado Ester para mayo esperamos la guía de inversión que es una fuente de información también muy necesaria para preparar sobre todo la parte de la propuesta completa el paso 2 y ese primer corte que tenemos en uy ahí pone 6 de junio pero es 9 de junio me he colado ahí es el 6 de octubre pero es el 9 de junio ese 9 de junio de 2021 que es nuestro primer corte y que va muy justo porque si habéis visto los plazos de 2-4 semanas para evaluar para poder estar listo con un go recibido ya el 6 de junio y poder presentar propuesta la comisión nos dice que la propuesta corta tiene que estar enviada entre finales de abril y la primera semana de mayo con lo cual los plazos son justísimos pero bueno para el de octubre hay un poco más de calma esto tiene cosas cosas muy malas que es que entramos sin conocer muy bien el sistema cómo se va a evolver esta primera vez cómo son los módulos que hay que rellenar la ventaja es que esperamos que haya muchísima menos competencia en esta primera convocatoria porque nos va a pillar el toro a todos estamos todos igual entonces hay que valorar también un poco esas dos cosas y aquí os dejo los enlaces como decía tanto la guía de aplicación que es donde tenéis toda esta información que os he contado en un formato bastante visual una selección de preguntas frecuentes de la comisión sobre cómo presentarse qué se puede obtener y bastantes situaciones específicas de varias empresas pues que ya han tenido proyecto previo o que tienen un sello de excelencia y esas respuestas están dadas ahí ya en ese enlace y por supuesto el programa de trabajo que es un documento bastante más más arduo pero que es donde están todos todos los detalles de las cosas que os hemos que os hemos comentado y por mi parte nada más deciros por supuesto que estamos a vuestra disposición tanto Esther como nuestro compañero Luis Guerra que hoy no está porque está en Aragón contando contando también el Consejo de Innovación y yo misma y por supuesto que tengáis también en cuenta los servicios que os puede ofrecer el Parque Tecnológico de Salud de Granada tanto en términos de capacitación como de aceleración porque las que veáis que estáis todavía un poco verdes para esto que os queda lejos pues posiblemente ellos os puedan ayudar mucho a dar esos primeros pasos y madurar un poquito para luego entrar ya en el acelerador de ley C que como habéis visto es una financiación muy interesante con garantías de éxito y de que os ayude a sacar vuestro proyecto adelante que es lo importante por mi parte nada más Lourdes creo que queda todavía un poco de tiempo para preguntas si no se ha surgido alguna más Pues muchísimas gracias Lucía bueno no tenemos preguntas yo creo que como tenemos las reuniones bilaterales ahora pues quizás sea mejor comentaros que bueno mil gracias Lucía porque ha sido súper claro que tenemos el día 28 también la Agencia Andaluza del Conocimiento organiza otra sesión con CEDETI para ya trabajar con las tareas o sea con las propuestas concretas si necesitáis también información las que no podáis en la reunión bilateral llegar a todo porque es poco tiempo me podéis también escribir o preguntar y organizamos si no otra lo que necesitéis y también animaros a ser evaluadores ¿no? que quizás también otra forma para aprender ¿no? ¿qué te parece Lucía Esther? que a lo mejor también otra forma interesante las que no veáis todavía listas a lo mejor para presentarlo pues a lo mejor este año podéis ser evaluador y el que viene ya cuando lo tengáis pues veis también desde dentro cómo se evalúan las propuestas y entendéis bien el sistema Sí, es muy interesante la de ser evaluador Vale pues ya está pues seguimos con las reuniones bilaterales voy a no sé si tenéis alguna pregunta no veo ninguna en el chat si alguien quiere coger el y si no pues ya pasamos que tenemos venga pues estupendo Aprovecho perdona aprovecho no sé si no me ha quedado claro Lucía muchas gracias ha estado todo genial bastante claro pero me surge la duda en la propuesta larga hay un hay un que se hace también a través de la plataforma hay un formulario esta vez que si tienes que descargarte y rellenar no no tampoco sigue sin haber plantillas igual sigues rellenando sigues rellenando ahí pero ahí sí que dejarán pero ahí sí podrás meter imágenes y de todo en ese formato no lo sabemos posiblemente no pero puedes mandar el pitch deck de la entrevista también pero la verdad es que no lo sabemos todavía porque no hemos tenido acceso a eso está en desarrollo todavía vale y entonces cuando decías que se adjunta el plan de negocio puedes entonces tú tener un plan de negocio aparte digamos estándar con un modelo clásico y enviarlo adjunto o no 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 en principio no o sea tienes que tener tu plan de negocio claro para ser capaz de de plasmarlo en las preguntas que te hacen pero en principio no esperamos que haya una opción de poder adjuntarlo tal cual vale o sea es todo mucho más vale de rellenar bueno gracias y lo que preguntan de los de la evaluación en el primer paso evalúan cuatro expertos hay que convencer al menos a dos que queden un go en el segundo paso evalúan tres expertos y tiene que haber unanimidad los tres expertos tienen que dar go a los tres criterios de evaluación para que se pase a entrevista pues estupendo ¿puedo hacer una pregunta? sí por supuesto adelante mi duda sobre todo es más en cuanto al vídeo el vídeo este de hasta tres minutos que se puede hacer claro está claro que ahí se puede aprovechar para meter imágenes que no se pueden meter en el texto pero aparte de que vean al equipo que más información que no sea repetir claro lógicamente lo que está en el pitch y en el texto creéis que que puede ser más interesante incluir pues depende mucho de la de la empresa del producto que se esté vendiendo habría que mirarlo un poco caso por caso porque no es lo mismo una empresa que esté desarrollando software que alguien que tenga un medical device que lo puede enseñar digamos mostrándolo el equipo directamente en imagen infraestructura ¿no? o sea si tenéis una infraestructura específica un laboratorio específico algo también está muy bien enseñado en el vídeo el piloto por ejemplo claro exacto efectivamente en vuestro caso el piloto muy bien gracias y luego por ejemplo he comentado también en el chat que por ejemplo en la presentación en el pdf podéis poner los hipervínculos al link en link y todo esto que ahí por lo menos ahí sí te lo dejan en el pdf sí aprovechar ahí al máximo todo lo que podáis poder ponerse lo fácil al evaluador que también puede ir a LinkedIn a buscar pero bueno si solo tienes que hacer en un clic pues más fácil se lo podemos mucho mejor ponerlo todo en el clic la patente pues también hipervincularla a la patente a todo todo lo que podáis hipervincular ahí en la presentación aprovecharlo porque en el pdf sí te dejan hipervincular todo pues ya está muchísimas gracias a todos vale pues finalizo ahora y nos vemos en las reuniones bilaterales que os he ido enviando vale venga gracias 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 a todos Gracias.